¿Qué es la ponencia de educación física y deporte escolar? ¿Qué es la ponencia de educación física y deporte escolar? ¿Qué es la ponencia de educación física y deporte escolar? ¿Qué es la ponencia de educación física y deporte escolar? Además, es directora del Máster de Formación de Profesorado y actualmente es miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación Internacional de Educación Física y Deporte para Niñas y Mujeres. Aparte de haber publicado numerosos artículos en revistas científicas, actualmente se dedica a investigar en tres áreas, también muy interesantes, mujer y deporte, intervención docente en la actividad física y el deporte, recursos humanos en la actividad física y deporte y el deporte escolar. O sea que sin más presentación, como veis una ponente muy completa, pues le doy paso a su ponencia. Gracias, Marilena. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del curso por tenderme esta invitación. Y también quiero agradeceros a que estéis aquí en estas horas, ¿verdad? Después de comer, que queráis que no, pues cuesta un poquito más la hora de la siesta. Y nada, pues que disfrutéis con la ponencia porque, bueno, yo voy a dar una visión que además, como bien sabéis, hoy en día pues está mucho más todavía de moda. Bien, pero claro, este tema, sabemos los datos, yo los voy a explicar, vamos a ver algunos datos también más actuales y otros a nivel de España que se han realizado. Sabemos que las niñas y las mujeres, comparándolos con los hombres y las diferentes etapas evolutivas, pues menos quizá la tercera edad, ¿no? Pero en el resto, pues tienen menos práctica de actividad física y deporte y nosotros, como profesores de educación física, profesoras de educación física, maestros, maestras, ¿qué hacemos al respecto? Bien, estoy segura y segurísima que vosotros en vuestros centros educativos hacéis acciones muy, que muy interesantes para fomentar la práctica, obviamente tanto para niños como para niñas o como para jóvenes, ¿bien? Pero lo hacemos de manera explícita, estamos a ello, nos ponemos a ello realmente, ¿vale? Yo creo que todavía nos falta, yo he sido también maestra y he sido profesora de educación secundaria, siempre lo tenemos en mente, pero quizá a lo mejor hacemos alguna acción, otra y otra, vamos a ver qué estrategias globales y pequeñas acciones y grandes a su vez en las clases de educación física para contribuir a una mayor práctica también por parte de las niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Yo, a lo largo de estas dos horitas que tenemos, voy a dar unas pinceladas de aspectos que hay en las referencias científicas o organismos, que sabemos que están todos los organismos, la OMS, la UNESCO, Naciones Unidas, estamos todos muy preocupados por la baja participación de las niñas y las mujeres con respecto a los hombres en la actividad física y el deporte, pero voy a intentar darlo de una perspectiva transversal, o sea, que voy a dar, por eso digo yo que van a ser pinceladas, porque lo que pretendo es que hacer reflexionar desde diferentes ámbitos que podemos o que la sociedad puede actuar al respecto, ¿bien? Este tema, la perspectiva de género en la educación física, como sabéis, es transversal, por eso estamos todos implicados, obviamente, en nuestras acciones, como digo yo, pequeñas, grandes acciones son muy importantes en nuestras clases de educación física, pero obviamente tenemos que estar coordinados con todos, con la institución educativa, tenemos que estar coordinados con las consejerías de educación, con la consejería, en el ámbito municipal también, con igualdad, con deporte, todos a una, ¿de acuerdo? Si no, seguiremos hablando de este tema y todavía no quiero decir que se vaya a solucionar, pero por lo menos poner nuestro granito para ponernos en acción. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser una primera parte de la presentación y luego lo quiero llevar un poquito más al terreno, más práctico. Vamos a ver algunas acciones y estrategias que podemos intentar llevarlo a nuestras aulas, a nuestro centro educativo y, ¿por qué no?, con las instituciones educativas y con lo que estoy comentando de manera transversal, ir unos todos a por ello. ¿De acuerdo? Al principio, bueno, voy a poner a lo largo de la ponencia, pues dos vídeos, tengo tres preparados según como vaya el tiempo y sí me gustaría que vosotros participáis en todo momento, porque este es un tema que yo creo que obviamente, al igual que todos, pero este tema, pues que opinamos mucho sobre este tema, porque sabemos que están los datos, sabemos que está todo y dentro del intercambio también de aspectos seguramente de acciones fantásticas que hacéis en vuestro centro educativo, ¿bien?, pues nos podamos enriquecer unos de otros. Entonces, pues voy a plantear una dinámica de grupos también, a ver si nos sale bien, porque como comentaba David en el anterior ponente, pues la distribución muchas veces no facilita a lo que es el intercambio, pero vamos a ver si lo podemos hacer entre todos, que seguro que sale fantástico con vuestra ayuda, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, voy a empezar con un vídeo que está en YouTube, los vídeos que voy a mostraros están en YouTube, igual vosotros los habéis visto ya, ¿vale? De todas maneras, este no está visto, quizás el otro tiene muchas, las han bajado bastante, luego ya en su momento lo preguntaréis y la gran mayoría lo ha visto, pues igual no lo pongo, bueno, dura muy poquito, ¿bien? Y después explicaré el sentido del vídeo, pero yo al principio lo voy a mostrar, dura muy poquito y quiero que penséis en una palabra, solamente una, que os evoca ese vídeo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a intercambiar esas ideas que vosotros tenéis, solamente una palabra, dos palabras, sobre relacionados en el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿habéis pensado ya vuestra... a ver dónde, si quito, si es capaz de quitar esto... ¿Habéis pensado vuestra palabra mágica? A ver, pues empezamos. Levantad la mano, si queréis, como no conozco no puedo conocer vuestros nombres, por ejemplo, por aquí, alguna palabrita. Esfuerzo, perfecto, disfrute, reto, poder, satisfacción, acción, libertad, superación, coraje, perseverancia. Esto viene, y ahora lo voy a explicar, el porqué de este vídeo, es un vídeo de Inglaterra, en el cual para promocionar la mujer y las niñas, han lanzado este vídeo promocional en unas campañas. Una de las estrategias y acciones que siempre se recomiendan cuando hablamos desde la perspectiva de género, en este caso de niñas y mujeres, pues siempre se intenta o se quiere dar una visibilidad, una mayor visibilidad a las mujeres, también a los hombres, y supongo que también harán, y los medios de comunicación ya sabemos que están impregnados de vídeos y de partidos, de hombres. Entonces, como una promoción hacia lo que es el deporte de la mujer y de las niñas, una mayor visibilidad, pues se plantearon lo que es el desarrollo de este vídeo. Independientemente, un aspecto que vosotros, y que lo habéis visto también en el vídeo, es también lo que es la adaptación, quizá a lo mejor, es decir, independientemente, ya que lo dicen, de la habilidad, de la talla, pues también se ha intentado mostrar que el deporte es para todos, bien, para todos y para todas, por supuesto, bien, y también para las personas que, pues en un principio, parecen que, y los estudios lo dicen, que no se animan a hacer actividad física y deporte, pues porque no consideran que no son hábiles o no tienen habilidades para ello, ¿de acuerdo? Entonces, se ha intentado, a través de este vídeo, llegar a todos. Es un vídeo que realmente ha tenido también mucha repercusión internacional. Estuve, por ejemplo, en un congreso en Miami y una de las ponentes también puso y mostró este vídeo como una reflexión a lo que es una mayor visibilidad de las mujeres y las niñas, ¿no? En este, ¿qué es necesario? Es necesario, muchas veces, los hombres también, que a raíz de estrategias y acciones, obviamente, tenemos que fomentar la práctica de niños. Sí, 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 por supuesto, yo creo que sea… Podría que saliesen personas. Podría darse también un vídeo donde haya hombres, mujeres, niños, niñas. De hecho, además, me alegro que me lo comentes, porque estuve en una… me invitaron a dar una conferencia para clubes deportivos y fomentar en los clubes deportivos la participación de las niñas en edad escolar, ¿no? Entonces, muchísimos directores y directoras de centros y de clubes vinieron a la ponencia y me llamó muchísimo la atención porque en esta ponencia, pues bueno, al principio preguntamos de qué diferentes deportes y en qué clubes pertenecían y uno de los clubes que vinieron era de gimnasia rítmica. Entonces, decía, nosotros venimos precisamente para saber cómo fomentar la gimnasia rítmica en los chicos, porque tenemos a un campeón, además nos lo dijo, a nivel nacional y, claro, él está muy inhibido. ¿Cómo nosotros podemos fomentar la participación de los niños en actividades físico-deportivas más dirigidas hacia las niñas? En ese sentido, pues claro, hay que fomentar y hay que llegar a todos y más en nuestras clases de educación física. Sabemos y lo vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia, que el cambio entre primaria y secundaria es cuando hay una disminución de la práctica de actividad física-deporte, tanto de niños, de adolescentes, como de niñas y adolescentes. Entonces, una de las estrategias es mirar a ver qué pasa ahí y fomentar, obviamente, la participación de todos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Una cosa más que queráis comentar, a mí me gusta que intervengáis, porque así ya veo un poquito por dónde, qué es lo que opináis al respecto, que es muy importante para mí para poder llegar a vosotros. ¿Sí? Pues vamos a continuar. Fijaros, esto de la igualdad de género, obviamente, una educación de calidad, pues, como he comentado anteriormente, los organismos cada vez más están preocupados por este aspecto, entre otros. Uno de los elementos, de los objetivos claves de la Agenda del 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según las Naciones Unidas, es el fomento, entre otros, como digo, de una educación de calidad y la igualdad entre los géneros. ¿De acuerdo? Entonces, muchos países, y ya con respecto a lo que nos interesa a nosotros, que es la igualdad de género y una ecuación de calidad en la educación física, y por ende, si la educación física es la calidad, también lo será la educación. ¿Bien? Pues, uno de estos aspectos, hay muchos países, dada la preocupación que hay en este aspecto, que han ido avanzando. España también ha ido avanzando al respecto. El problema es que, en diferentes evidencias científicas, hay muchísimos libros sobre esta temática, pues, nos dicen que se va avanzando, pero, obviamente, hay muchísimo camino en el que recorrer. Hay en otros países que, incluso, tienen muchísima más dificultad de acceso de las niñas en la actividad física y el deporte, ¿vale? Por su cultura, por la propia religión, por la propia idiosincrasia de lo que es el país. ¿De acuerdo? Pero también, como comento, en España hay un avance desde 1990. Cada vez fomentamos y nos preocupamos para que las niñas y adolescentes hagan actividad física y deporte. ¿De acuerdo? Pero, como digo, todavía nos falta bastante porque las evidencias científicas están ahí. Más cosas. Como he comentado antes, ¿vale? Tanto niños como niñas hay una gran diferencia en la parte, en el inicio de la adolescencia y ahí nosotros, como profesores de educación física, tenemos que actuar. Nuestra profesión es maravillosa. Todos los niños y niñas pasan por los centros educativos, ¿verdad? Pues qué mejor manera de decirles los beneficios, como hemos estado comentando, tanto a nivel físico, psicológico, la neurometricidad, los beneficios que tienen actividad física y deporte, para que ese pico de abandono no ocurra. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos ahí un papel muy importante que hacer y de ahí las diferentes estrategias y acciones que desde los centros educativos podemos llevar a cabo, obviamente, como he dicho, en coordinación con diferentes estamentos de la sociedad. Más datos así. ¿Qué pasa? Esto sé que puede ser discutible, pero es lo que se dice ya desde el Consejo Superdeportes, en su página, en diferentes asociaciones internacionales, pues nos dicen muchas veces que faltan modelos femeninos. ¿De acuerdo? Y eso también es una realidad. ¿Qué nos dicen? Que para asegurar muchas veces que los programas, los proyectos y actuaciones atiendan a las necesidades de las niñas y de las mujeres, quizá habría que incluir mujeres en los puestos de gestión. Eso es lo que digo yo que muchas veces se tiene que ver desde una parte transversal, o sea, que no solamente del centro educativo. Personas que estén gestionando, obviamente también hombres, fomentando actividades y formaciones desde la perspectiva de género. ¿Bien? ¿Para qué? No solamente en los centros educativos, obviamente, los niños y las niñas realizan actividad física. Luego tenemos que fomentar esa famosa conexión con las actividades físico-deportivas de las escolares, bien en el centro escolar, como fuera del centro escolar, para que sigan participando. Pero claro, la oferta tiene que ir también dirigida a esta población que parece que todavía le falta una mayor participación en las sociedades físico-deportivas. Y lo tenemos que fomentar y lo tenemos que tener presente. ¿De acuerdo? Fijaros, nosotros en nuestro estudio analizamos mucho qué recursos humanos, es decir, qué personas están trabajando en actividad física y deporte. ¿De acuerdo? De las diferentes funciones laborales, aquí los tenemos, perdonad porque están en inglés, porque además es que se ha ido de una revista en inglés, que es For Management Fairly. Si veis, bueno, se entiende perfectamente porque si veis la mujer, las personas que están dando, llevando a cabo las actividades físico-deportivas, pues la gran mayoría, en casi todos, menos en el monitor y recreación de actividad física y deporte, la mayoría son hombres los que más están llevando ese tipo de actividades. Eso que quiere decir que, por ejemplo, y en las que menos tenemos esas mujeres trabajando en las diferentes funciones laborales, lo vemos en el entrenador deportivo y también lo vemos en la dirección deportiva. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso también es un aspecto de reflexionar. Obviamente, hay que seguir fomentando que la mujer también llegue a estas, o se interese por estas funciones laborales, al igual que los hombres. ¿De acuerdo? Y también, como hemos visto, en la dirección deportiva, que es lo que estábamos hablando antes, el nivel de mujeres que llegan a la dirección deportiva, pues es muchísimo menos elevado que en otras funciones de actividad física y deporte. Si veis, si veis, como maestras, profesores de educación física, un 33% frente a un 67%. Este es el último estudio de I más de más I, que nosotros hemos analizado lo que es el panorama, entre otros aspectos, de funciones laborales con respecto al género. Bien, pues esto es un aspecto también. ¿Qué es lo que proponemos, qué estrategias proponemos al respecto? Pues obviamente, filtrar también que haya más mujeres en estas funciones laborales y que en esas funciones de dirección y decisión, que también pueda haber lo que son las mujeres, como hemos dicho, para proponer programas también con visión. No quiere decir, obviamente, que los hombres no lo hagan, ni mucho menos. Muchas veces se proponen muchísimos aspectos muy buenos. Lo importante es tener una formación de género, con perspectiva de género, para el fomento de actividades físico-deportivas también a las niñas y a las mujeres. Aquí está lo que se dice el famoso techo de cristal, que lo conocéis, ¿verdad? Este término. Es el techo de cristal este que nos comentan en todas las esferas de la sociedad, que parece ser que son como barreras, por eso se llama cristal, barreras ocultas que no permiten muchas veces a las mujeres, son legales, o sea, que es legal. Nosotros hoy en día sabemos que en España, pues obviamente no hay ninguna normativa que diga que las mujeres no podemos estar en puestos de decisión. Pero pasa ahí algo, que hay una barrera oculta, en lo que hace que las mujeres no estemos en esas funciones o lugares de decisión, en este caso de actividad física y deporte. Como decía, pues también es una reflexión, también desde un punto de vista transversal, que muchas veces cala también a lo que es el modelo femenino en la actividad física y el deporte. El niño o la niña, pues se fija, ¿vale? No es que mi entrenador, es que mi entrenador, pues algunas veces no se llama tanto la palabra entrenadora, pues quizá a lo mejor vamos avanzando, los datos han ido evolucionando, nosotros hicimos también datos en otras comunidades autónomas, pero no evoluciona mucho. O sea, es decir, tenemos varios estudios con el mismo cuestionario y no cuesta, cuesta, ¿vale? ¿Tiene que ver con las características que creo que han asociado un poco, además de lo que me han dicho, un poco la estrategia mamá tiene que ver con algo que tiene que ver con algo que tiene que ver con... Sí, claro. Esto también lo seguiremos desarrollando a largo, es decir, las preferencias muchas veces, según los estudios por las chicas, por las mujeres, tienden a hacer actividades más de recreación, más de, no tanto en el ámbito competitivo, ¿no? Entonces, claro, eso es el reflejo de luego, después, a la hora de trabajar. Muchas veces cuando yo hago estas ponencias, pues hay personas que, y con razón, ¿eh? Y lo dicen, y yo, y como estoy preparada siempre para esta pregunta, porque siempre lo dicen, ¿no? Dicen, claro, pues es que si ahora mismo en los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte, y en maestros, magisterio, en la especialidad de educación física, si hay menos mujeres estudiando, pues obviamente luego se refleja en la situación profesional, ¿no? Esto está claro, claro. Pero ¿por qué hay menos mujeres estudiando ciencias de la actividad física y el deporte? Pues porque previamente no hay menos participación de la mujer en esas esferas, ¿vale? Entonces, es un poquito lo que es el pescado que se muerde la cola, ¿no? Pero totalmente, o sea, es decir, tiene que ver muchísimo con el aspecto competitivo. ¿Alguna pregunta más al respecto? Bien, pues vamos a continuar. Ahora, sin más demora, y lo he comentado antes, estrategias y acciones, ¿bien? Es imprescindible, y yo creo que todos lo sabemos, pero no vamos todos a una. Es decir, todos estamos concienciados sobre este tema, pues los diferentes departamentos, los diferentes sectores están de acuerdo en este aspecto, ¿bien? Pues vamos a coordinar, coordinación con educación, deporte, igualdad, juventud, sanidad. También me invitaron a una conferencia donde me pareció fantástica la idea, salió de igualdad, es decir, de la Consejería de Igualdad, dijeron, queremos juntarnos, y se juntaron previamente a que me llamaran y me invitaran, con deporte. ¿Bien? Se juntaron la Consejería de Igualdad, se juntaron la Consejería de Deporte, ¿bien? Y crearon, pues, foros, entre uno de ellos me invitaron a mí, para poder, pues, reflexionar sobre este aspecto. ¿Vale? Entonces, pues, unieron las dos, se unieron las dos para fomentar, pues, este problema, esta situación que nos ofrece hoy en día la sociedad y que está ahí. ¿Vale? ¿Cómo no? Por supuesto, fantástico, educación, deporte con igualdad, con juventud, porque estamos con niñas, hablando ahora de niños y niñas en edad escolar, y por supuesto, sanidad. ¿Eh? Sabemos, y además, los médicos, la OMS, dice que el centro educativo, la educación física, es esencial para conseguir una vida, un estilo de vida activo y saludable en, obviamente, las mujeres y los hombres. ¿De acuerdo? Y lo dice la propia OMS. ¿Vale? Yo, muchas veces, sanidad está muchas veces más convencido de, por otros congresos y otros foros que hemos estado, ¿bien? De lo importante que somos, que nosotros mismos, algunas veces. ¿De acuerdo? Pues, unamos esas sinergias para poder promocionar la actividad física y el deporte para todos. Otras acciones, ya a nivel más, a otro tipo de nivel, centros educativos, instituciones deportivas, familias, medios de comunicación. Lo hemos comentado antes. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué opináis? Muy escasa, muy escasa. Ahí tendremos un gran problema. Sí que es verdad que hoy en día los medios de comunicación ya están cambiando, ¿no? Entonces, ahora, pues, más el tema de YouTube, los chavales, pues, bueno, podemos aprovechar también esos lugares de promoción. En YouTube ahora, por ejemplo, el vídeo que se ha plasmado, pues, ahora se están favoreciendo muchísimo ese tipo de vídeos para dar esa visibilidad. Pero, obviamente, los medios de comunicación, pues, tienen que ser, bueno, años luz, ¿verdad? Para la promoción. Yo, también, como anécdota, estoy dando clases en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Alcalá. Hace unos años, una alumna me dijo, no, es que no puedo ir al examen. Y le dije, ah, no, ¿y qué te pasa, tal, no sé qué? Y dice, no, dice, es que estoy en el campeonato del mundo de fútbol sala. Y yo digo, no, es que es la final. Y yo digo, ¿qué me estás contando? O sea, es decir, que jugamos contra Brasil. Y yo me enteré, o sea, y eso que estoy en este, estamos en este ámbito, estamos, tal, porque una alumna me dijo que no podía llegar al examen. Que no puede ser. O sea, es decir, una final tan importante. Y ahí nos enteramos, ¿no? De lo que nos enteramos, bueno, los compañeros, que luego ya dijimos, a ver si hacemos una noticia al respecto y por lo menos que salga en la página de la universidad. ¿Vale? Eso tenemos ahí. Hay muchas acciones, muchas intenciones con respecto a los medios de comunicación. Consejos y pedidos de deportes, me parece que está muy bien, tiene un PDF, un libro publicado sobre acciones para poder mejorar los medios de comunicación con respecto a la mujer, la actividad física y el deporte. Pues bueno, poco a poco se va a ir comentando, se va a ir comentando, pero todavía estamos a años luz. Bien. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de las imágenes, yo me acuerdo, lo que pasa que eso ya hace ya, pues así como bastantes años. ¿Lo de? Las cenistas. Las cenistas, sí, bueno, claro, y el tema de la imagen y eso, pero fijaros, en nuestro ámbito, en la educación física. Yo me acuerdo en un congreso que estuve, ya digo, pues hará bastantes años. No sé si a lo mejor ahora, como vosotros estáis en la práctica real, pues me podéis también ahora comentar cómo está este tema, pero me chocó mucho. Una tesis doctoral que me llamó mucha atención porque analizaba los libros de texto de educación física, aquellos que lo utilicen. Luego eso ya es otro tema de discusión, el que lo utilicemos y el que no utilicemos, ¿no? Pero los que están editados y se veía claramente la imagen del niño, si hombres, haciendo actividad física y deporte, mucho menor que lo de las mujeres. Y luego encima, pues lo que es la imagen en cuanto a los valores que se da a los niños y a las niñas. No sé si este tema ahora, como aquellos que habéis visto libros de texto de educación física, ¿cómo lo veis? ¿Lo habéis ojeado? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Lo habéis reflexionado alguna vez? ¿No? No lo utilizáis. Yo también, yo de hecho, no, es decir, yo de hecho nunca lo he utilizado, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención el que, bueno, que la propia práctica de educación física, pues bueno, tengamos en cuidado también siempre con esas imágenes. ¿Bien? Vale, el tema de las familias también lo vamos a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Vale? Una educación para las familias, imprescindible. ¿Bien? Vamos a continuar. Este aspecto también es muy importante y está demostrado. Hay una evidencia científica en la cual dice que aquellos niños y niñas que han tenido más experiencias en las etapas anteriores, ¿vale? Es decir, en la etapa de la juventud, de niños, niñas, luego en lo que es las personas mayores practican más actividad física y deporte que si han tenido menos. ¿Lo seguís? Bien, esto es un aspecto también muy reflexionado, es decir, como profesor de educación física, sabemos que cuanto más fomentemos la actividad física y deporte, preocuparnos por una actividad física que practiquen más allá de la escuela, pues obviamente va a tener una repercusión en etapas posteriores. Y esto está más que demostrado. ¿Bien? Por tanto, y una vez más, a ver, aquí lo tengo, a ver, un momentito. Ahora. Una vez más, obviamente, si los estudios nos dicen que cuantas más experiencias físico-deportivas tengan los niños y las niñas, ¿vale? Pues obviamente tenemos que aumentar esas ansiadas horas de educación física en horario lectivo. Por supuesto, una mayor conexión con las actividades físico-deportivas extraescolares. Hacerlo, y esta es también una estrategia y una acción de manera explícita. Es decir, una verdadera, una real conexión con las actividades físico-deportivas. Preocuparnos qué niñas, qué niños tenemos en el centro educativo, en nuestras clases, si hacen actividad física y deporte, por qué lo hacen, por qué no lo hacen, y conexionarlas y animarlos a que hagan también fuera de las clases de educación física. Esto es imprescindible. Ahora seguiremos comentando al respecto. Me he saltado también por aquí alguna esta transparencia que hace nada, es reciente. La OMS ha publicado un PDF, está en Internet, en 2018, hace muy poquito, que dicen que de manera global, un 81% de los adolescentes no alcanzan las recomendaciones mínimas que se aconsejan. Generalmente se aconseja en 60 minutos en esas edades, con intensidad de moderada a vigorosa. Esto también es un aspecto muy a tener en cuenta. Muchas veces se hacen estudios donde se mide el porcentaje de niñas y niños que hacen actividad física y deporte. Pero cuando se mide la intensidad del ejercicio, también encontramos estudios, como Beltrán y colaboradores, que nos dicen que las niñas, en este caso, en la edad de adolescentes, hacen una actividad de menor intensidad y menor frecuencia. Y esto también es importante. Nosotros, como profesor de Educación Física, invitar, promocionar, fomentar que hagan actividad física y deporte, pero también a una intensidad que permita alcanzar los beneficios de los que todos sabemos. Entonces, además hay una pincelada de reflexión. No solamente fijarnos por el porcentaje, que es muy importante, sino también, vale, ¿tú haces actividad física? Sí. ¿Qué intensidad? Cuéntame, ¿qué es lo que haces? ¿Cuánto? ¿Bien? Para poder continuar y fomentar y alcanzar los niveles que nos marca, en este caso, la URSS. ¿Sí? ¿Opiniones? ¿Qué me comentáis? Vamos a continuar. Entonces, el PDF, el libro publicado que os comento, es el Plan de Acción Global de Actividad Física 2018-2030, de la URSS. ¿Bien? Como comento, está el título del libro, todavía no está traducido al español, yo por lo menos lo he encontrado, generalmente suelen traducir todos los libros en diferentes idiomas. ¿Bien? Pero tenemos lo que es más actividad de la gente en general, de las personas, para un mundo más saludable. ¿Bien? Os recomiendo que lo leáis, es muy interesante, como digo, es muy novedoso. Y de especial relevancia, entre otros aspectos que se comentan, es las iniciativas, la propia OMS. Las iniciativas que desde la escuela, ¿vale?, se hagan para poder hacer una sociedad más activa. O pone el centro educativo como un centro neurálgico para poder desarrollar y fomentar una sociedad más activa. Esto es muy importante, ¿vale? Podemos agarrar a ello, nos tenemos que agarrar a ello, ¿vale? Educación física, muy importante. No lo decimos nosotros, los profesionales, lo dice la URSS. ¿Bien? Y dice explícitamente, en varias partes del documento, que la educación física de calidad puede proporcionar estilos de vida saludables. ¿De acuerdo? De ello creo que estamos todos de acuerdo. ¿Bien? Entonces, una vez ya dicho este panorama, a mí me gustaría, y yo como digo, los datos están ahí, para luego aterrizar en nuestro centro educativo. Nosotros, ¿qué tipo de alumnos, qué porcentaje de alumnos y de alumnas hacen actividad física más allá de las clases de educación física? ¿Están interesados, no están interesados, practican? ¿Están interesados, pero no practican por alguna barrera que puedan tener? ¿Los conocemos? Yo siempre, cuando doy clases de intervención docente en la actividad física y deporte, digo, cuando se hacen programaciones de aula, son para creérnoslas, cuando las diseñamos, para creérnoslas. O sea, vamos a interrogar, vamos a profundizar en qué tipo de alumnado tenemos con respecto a la práctica de actividad física y deporte y las barreras que tiene. ¿De acuerdo? Para luego poder actuar, porque los datos están muy bien, los porcentajes están ahí, pero nosotros en nuestro centro, en función de lo que tengamos y de las actividades que se oferten, obviamente, pues nosotros podemos fomentar a este tipo de alumnado. ¿Estamos todos de acuerdo? Y para analizar esto, a mí siempre me gusta dar un apunte desde una perspectiva o una clasificación de práctica de actividad física y deporte de participación, que es la siguiente. Hay autores como Martín del Castillo, yo también he hecho algunas publicaciones al respecto con la participación de las mujeres y en otros ámbitos, donde dividen estos tres tipos de poblaciones, de participación. Lo que es la demanda establecida, que serían personas que practican deporte, luego habría que ver la intensidad, habría que ver muchos condicionantes, pero son, en este caso, alumnos que practican deporte, actividad física y deporte. La demanda latente, que son aquellos alumnos o alumnas que no practican actividad física y deporte, pero les gustaría hacer. Este aspecto es muy importante. Una cosa, ¿me practicas hoy? Pues tienes que practicar. ¿Me practicas? No. Sí, pero ¿qué te gustaría practicar? ¿Y por qué no practicas? ¿Cuáles son tus problemas para no practicar? Y a partir de ahí poder actuar. Y lo que podría ser la demanda ausente, que es que no practican, ni tienen interés por practicar. Ahí también tenemos que fomentar a este tipo de alumnado todos los beneficios que estamos comentando. Ojo, beneficios que muchas veces nos lo quedamos entre nosotros, que es muy importante hacer actividad física y deporte. Bueno, vamos a explicar, lo comentaba David en su ponencia, vamos a explicar por qué es importante hacer actividad física. Estoy segura que los alumnos muchas veces no saben que la actividad física aumenta el rendimiento académico, que lo están diciendo ahora. ¿Verdad? Entonces, vamos a decírselo, vamos a decirlo a las familias, que es muy importante, que como ha comentado el ponente anterior, que debería ser obligatorio. ¿Bien? Yo he llegado a preguntar a mis alumnos y alumnas en función de esta clasificación. ¿Bien? Y es, y os lo aconsejo como una estrategia, una acción, es realmente interesante. Porque te enteras de alumnas que realmente, pues en un principio dicen, no, no, es que yo no practico, porque yo no... Y cuando te interesas más y vas preguntando, pero bueno, pero a ti te gustaría, ¿qué es lo que te impide el que no puedas hacer actividad física y deporte? ¿Ves que muchas veces es muy fácil actuar el que ya de por sí ya quieran? ¿Vale? Es ahondar un poquito más en esos problemas. Fijaros, si nos vamos a estos estudios para que tengáis un poquito, a nivel de adolescentes, no lo tengo analizado, no están analizados, no he encontrado ningún estudio al respecto. ¿Bien? Pero sí que está a nivel de mujeres. ¿Bien? Fijaros, dentro de la demanda establecida, ya lo sabemos, las personas que practican actividad física y deporte, en este estudio, dirigió María Martín, tenemos más hombres que mujeres que practican deporte, eso ya lo sabemos, ¿verdad? En todos los estudios, los estudios de García Ferrando, en todos, fuera de España, en otros países, esto lo tenemos claro, demanda establecida. ¿Qué pasa con la demanda latente? Pues que un porcentaje mayor de mujeres que de hombres no practican deporte, pero les gustaría hacer. ¿Vale? Y ahí vamos una vez más a estudios que nos dicen las barreras que tienen las mujeres, también los hombres los tienen, por supuesto, y hay que seguir fomentando para que practiquen actividad física y deporte. Muchas mujeres, pues bueno, les gusta hacer, pero no pueden por alguna causa. ¿Bien? Ahora os voy a mostrar a niveles de mujeres cuáles podrían ser esas posibles causas según esa demanda latente. ¿Bien? Fijaros, dentro de la demanda latente en mujeres, ¿bien? Pues nos encontramos falta de tiempo, empleo actual, no practican, pero les gustaría practicar, pero tienen que analizar tareas del hogar, cuidados de hijos y o personas, inadecuado horario, precios altos, también podría ser para hombres, por supuestísimo, lejanía de centros educativos. Muchas de las mujeres tienen una barrera que, pues bueno, muchas veces los polideportivos están en lugares oscuros, ¿verdad? Que te da miedo ir al polideportivo. O sea, es decir, yo, mi tesis doctoral fue también yendo a diferentes, una investigación, mi investigación fue yendo a diferentes polideportivos, entrevistar a las personas que trabajan en actividad física y deporte y a mí a veces me daba miedo ir. Yo digo, bueno, me digo que si venga algún investigador conmigo, alguna investigadora, que vayamos dos, ¿vale? Es decir, eso es un aspecto que también comentan, no es de las primeras, esto está ordenado también por preferencias, ¿bien? Por porcentajes y luego también aspectos de salud. Obviamente habría que también, y que los estudios los hacen, hay estudios que lo hacen comparando por la demanda latente de hombres, ¿vale? Como estamos hablando en este foro de actividad física y deporte, en este caso de las mujeres, para conocer un poquito más estos aspectos, pues lo centramos en esto, ¿bien? Demanda ausente, preferencias por hacer otras actividades, porque le da pereza, se sienten cansadas, no les gusta la actividad física, falta de tiempo y baja autoestima motriz, ¿bien? ¿Qué pasa con las adolescentes y los adolescentes? ¿Bien? Ya veremos, y ahora lo voy a mostrar, que también, por ejemplo, la falta de tiempo en todos los estudios nos dan que no realizan precisamente por falta de tiempo. Entonces, una vez más, y aunando las ponencias que vais a tener a lo largo de este curso y que hayáis tenido, sí, o sea, falta de tiempo dicen por estudiar, porque no tienen tiempo para estudiar, entonces, vamos a educarlos, vamos a educar a las familias. Es decir, si me dices que no haces actividad física y deporte porque tienes que estudiar y nosotros, todos nosotros sabemos, que nos lo están diciendo en este foro y en otros foros, realmente hay investigaciones científicas que aumentan el rendimiento académico, pues entonces aquí algo falla, ¿vale? No, no, es que si haces actividad física vas a rendir más en el examen, ¿eh? Ojo, también con la intensidad que estábamos comentando y obviamente en mirarlo, ¿vale? Este aspecto yo creo que es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿sí? Pues al respecto, ¿bien? Ya centrándonos en la población de adolescentes, comportamientos sedentarios. Hay autores, en este caso Moreno y colaboradores, en su estudio dijeron que el 48,8% de los alumnos no practican ninguna actividad física deportiva extraescolar en la edad de 14-15 años, ¿vale? Este porcentaje es mayor en la edad de 12-13 años, ¿de acuerdo? En lo que estábamos diciendo que hay un pico que una de las acciones y coordinaciones que yo propondría es qué pasa entre educación primaria y educación secundaria, ese paso, ¿eh? O sea, es decir, que no se nos vayan, o sea, es decir, que en primaria parece ser que hacen más actividad física y deporte, son más niños, les gustan más y luego llegan a la secundaria probablemente por falta de estudio porque tienen que estudiar, si yo creo que lo veis en vuestros hijos, ¿verdad? Y en vuestras hijas, ¿sí? Que dicen, no mami o papi, es que no puedo hacer deporte porque me quita, si no pasa, termina en los otros. Yo cuando estoy agobiado digo, uy, el deporte me lo dejo para después. No, no tiene que ser así. Más, lo que estábamos comentando y lo he dicho anteriormente, ¿bien? Hay estudios que nos dicen, a ver, que la primera causa de abandono son los estudios porque tienen que estudiar y la segunda causa porque les da pereza, ¿vale? Esto es una tónica que se repite en diferentes investigaciones. Pues hemos estado aquí algunas. En otra, en estudios del 2009, también para niños de educación secundaria, falta de tiempo, lo ponen como un aspecto fundamental. Los horarios no eran buenos también y de ahí estamos también a los municipios que también fomenten actividad física o más adecuado en cuanto a los horarios, ¿vale? Es una de las causas de abandono. Más cosas. No tengo tiempo, una vez más se repite, según el estudio de Macarro y colaboradores. Entonces, prefiero hacer otras actividades en mi tiempo libre. Esto sería demanda ausente, ¿vale? O sea, eso está más claro que el agua. Por pereza y desgana, que luego lo posponen a tercer nivel. No me veo lo suficientemente hábil. Esta, en algunos estudios, conforme también ha comentado aquí el compañero, es más, un porcentaje mayor de chicas que de chicos, el que hacen alusión a esta causa de abandono. No ser tan buen deportista como pensaba y no se han cumplido mis expectativas, ¿de acuerdo? Causas de abandono. Más estudios, hay varios. Falta de tiempo, una vez más, por estudio o por trabajo. En este caso era un estudio realizado en enseñanza secundaria o posobligatoria. El horario no es compatible con mis obligaciones. Gusto por otras cosas. Y la distancia al domicilio, ¿de acuerdo? Claros. Aquí también es un estudio tanto de niños como de niñas, adolescentes como de todo tipo de adolescentes. Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho una publicación de Macarro y colaboradores, lo tenéis en una revista científica, que es un estudio cualitativo también. Y entonces dice, pues un ejemplo de falta de tiempo. Sí, bueno, lo rescatan esta opinión de un alumno. Este año lo mismo. Me apunté a Aerobic, en este caso era una chica, y duré tres meses o menos y luego con los exámenes empiezas a darte cuenta de que te falta tiempo. Me pasa eso, que yo durante el año me apunto a hacer deporte, pero luego no duro, no abandono. Tenemos que incidir en esto, tenemos que educarlos, que no abandonen. Porque es bueno y es beneficioso. En cuanto a preferir hacer otras cosas, pues se rescata esta cita. Es que, por ejemplo, a mí me dicen, cuando tú te sales a la calle, ¿qué prefieres? ¿Irte a hacer deporte o irte a tomar algo? Pues a tomarte algo, ¿vale? O sea, es que los niños, está claro, ¿vale? Eso está claro. Bueno, pues sí, se tiene que ir a tomar algo, pero también tiene que hacer deporte. No es incompatible una cosa con la otra. Se puede intentar sacar tiempo de todo, yo creo. ¿Bien? Y otra, por ejemplo, para el precio, yo estuve dos años apuntada a un gimnasio haciendo aeróbic. Ahí, esto aquí, esto lo hemos visto ya antes, ¿no? Vale, esto ya lo hemos repetido. Vale, pues yo con esto quiero decir, y lo he hecho yo en mi centro educativo, vamos a indagar, vamos a extraer opiniones, vamos incluso a analizar, lo comentaré más para adelante, una posible estrategia, una posible acción, es investigar, innovar, liderar proyectos de innovación educativa sobre qué pasa a los alumnos en su tiempo libre, por qué no hacen deporte, actividad física. ¿Bien? Las investigaciones cualitativas, debido a que tenemos a nuestro alumnado, que podemos indagar sobre ello, sobre la realidad, vienen muy bien. Yo os invito, y ahora lo veremos más para adelante, a que desarrolléis investigaciones cualitativas para ahondar y profundizar en las sensaciones de los alumnos y alumnas por qué abandonan la práctica, actividad física y deporte en estas edades, ¿vale? Las niñas y las adolescentes, ¿por qué no hacen actividad física y deporte? Y a partir de ahí, pues una vez más, coordinarse con el centro educativo, hablar con las familias, y decir, es que tu hija no hace actividad física y deporte porque tiene que estudiar, ¿vale? Y educar, hacer a lo mejor un seminario, ¿vale? A las familias, ¿por qué no? En coordinación con todo el centro educativo, dentro de un proyecto educativo del centro, ¿por qué no? Pues indicando obviamente los beneficios que tiene la actividad física y el deporte para, como estamos comentando aquí, el rendimiento académico. Esto es un apunte que os doy como una idea y una estrategia que ahora seguiremos viendo. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha intentado profundizar sobre esas reflexiones? ¿Os habéis interesado o pensáis que podría ser interesante? ¿Qué opináis? Alguien que se atreva. Luego vamos a hacer una dinámica de grupos, o sea, que ahí no nos es capaz que tenéis que hablar todos. ¿Eh? La reflexión no me apetecería hacer. Yo pienso que para mí, como lo que he dicho de un estudiante, no conseguía conectar este tipo de análisis que tú dices, yo como lo siento, no lo siento. Y si yo no lo siento, estoy haciendo gimnasio porque toca y espero a ver cuándo va tarde porque me hace correr a esta hora porque no noto eso. Yo pienso que la persona que lo quiera hacer porque él siente que le sienta bien, que se relaja. Si no lo siente, porque no está desconectado. Yo cuando corro lo siento que se hace que me corren. ¿Qué es el mensaje? Porque no aburro. Yo a veces lo corro. En cambio, ellos los ven y ves que están concentrados en su respiración, en su respiración actual. Y es eso. Esa persona está viviendo eso como un beneficio y yo lo vivo como una carga. Yo creo que para algo de gente que no quiera hacer deporte pasa eso. Pero no tiene conciencia de ese beneficio. Sí, a ver, no solamente, y lo he comentado anteriormente y ahora lo veremos, no es solamente, obviamente, las reflexiones. Es decir, es ponernos en la acción. Es decir, lo he comentado de manera coordinada con el centro educativo, más allá con los agentes educativos, crear proyectos de innovación educativa para, a partir de esas, de indagar, de ver qué resultados, qué tipo de personas tenemos, por qué, porque los alumnos, en este caso, hacen actividad física, crear acciones y estrategias para que les guste más el desarrollo y participación en las actividades físico-deportivas. Obviamente, la oferta tiene que ser muchísima, muy variada, bien, y se tiene que intentar dentro de ese posible proyecto o dentro de ese posible fomento de la actividad física, pues, intentar adaptar la actividad física con todos, incluso hablar con el municipio. Es que yo, ahora mismo, nos podemos juntar varios centros educativos, incluso, es que tenemos a estos alumnos que tienen estas inquietudes o que tienen estas reflexiones que tenemos sacado estos resultados y a partir de ahí instamos a que oferten una mayor oferta para a estos alumnos que en principio no están por la labor a hacer este tipo de actividades, pues, parece ser que les gusta otro tipo de actividades. O sea, que decir, lo que he comentado de las reflexiones es para actuar. Es decir, yo conozco bien al tipo de alumnado que tengo y voy a actuar para desarrollar acciones para fomentar la actividad física y el deporte. Hay muchísimas maneras. Podría ser... Sí. Bueno, pues, creemos la necesidad. Creemos la necesidad. Si es que el problema, muchas veces, pero es que como profesor de Educación Física nos tenemos que creer nosotros mismos que tenemos que crear esa necesidad. O sea, decir, tenemos que decir que es importante la actividad física y el deporte, que la Educación Física es muy importante, crear el gusto por desarrollar actividad física y obviamente fomentarlo. ¿Vale? ¿Conseguir que la Educación Física sea importante pasa porque queramos mejorar la enseñanza académica de los niños que hacía Educación Física en el Deporte como es la materia? ¿Puedes, por favor? Sí. Sí. ¿Le digo? Sí. Lo que digo es que es que hemos querido equiparar la importancia que los demás le otorguen a la Asociación Física en el público. Sí. A base de hacer cosas que se alejan de la propia naturaleza de la actividad física. Cuando los niños estudiar sobre el cuerpo mal, es un trabajo que nos es importante porque nos vamos a dar un buen manda. Sí. Lo que digo es que no nos quita hacer eso en la que yo. Claro. No nos estamos haciendo verá. Sí, sí, sí. Estamos queriendo conseguir el prestigio de una asignatura para transmitir esas necesidades que los niños entiendan como algo importante. La mejor manera de transmitir la necesidad de realizar actividad física y deporte porque es beneficioso es sintiéndolo. Haciendo que los alumnos sientan, corran, hagan deporte, les guste. O sea, es decir, que estén sentados totalmente en desacuerdo. Yo lo veo muchas veces en las programaciones de aula que dirán no es que les haría unas clases teóricas para hacerlo. No, no, no. Ponte la acción con ellos, haz actividad física, que sientan que realmente es beneficioso para ellos por sí la actividad física y el deporte es beneficioso para ellos y obviamente a través de la práctica conseguiremos que los alumnos les guste la actividad física y el deporte. Estuvimos en un foro en el foro de neuromotricidad del congreso que se hizo en Guadalajara, creo que algunos de vosotros estuvisteis y me acuerdo de uno de los ponentes, Rafael Martín Acero, dijo la educación física por sí, vamos a decir, no al servicio de otras materias que también está muy bien y que estamos diciendo el rendimiento pero obviamente el gusto para hacer actividad física y deporte porque es saludable y porque es beneficioso para sentirse bien una persona y eso es lo que es la educación física que tenemos que transmitir a través de nuestra clase de educación física. Sí. Totalmente. De ahí también el indagar y yo estoy segura que muchos compañeros lo hacéis en las clases a principios del curso académico o durante e indagar qué es lo que actividad física y deporte te gusta y a partir de ahí programamos generalmente es decir, partir de los intereses y necesidades del alumnado para obviamente a partir también de lo que nos marca el currículum que cada vez también muchas veces está más cerrado no sé si la Comunidad de Madrid ¿soy de alguno de la Comunidad de Madrid? Sí, un currículum muy cerrado en el sentido de unos deportes muy marcados en los diferentes niveles educativos ¿bien? Pero dentro de lo que esté en nuestra mano es decir, vamos a partir de los intereses del alumnado para fomentar tipos de actividades variadas que se adapten a tanto a los adolescentes como a las adolescentes a los niños como a las niñas ¿vale? Eso yo creo que ya está cambiando es decir, yo creo que ha evolucionado mucho la educación física y cada vez más las actividades físico-deportivas deportes y actividades que se dan en las clases de educación física son muchísimo más variadas ¿eh? Tocan los famosos bloques de contenidos ¿no? ¿Por ahí? ¿Has dicho que no? ¿Algo así? Sí, así Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de mis clases de educación física y yo lo pasaba mal yo me acuerdo que me obligaron a hacer el pino tenía un miedo a tres a lanzarme y al final porque me obligaban porque si no no te podían puntuar pues me acuerdo que hablando mal le pegué un golpe de la profesora al hacerlo hazlo, hazlo pues yo me lancé y pues eso que al final te genera esa angustia y dejo no quiero porque me da miedo que por lo menos si te dan más opciones Sí, yo creo que todos estamos ya de acuerdo en esto, ¿verdad? Que ya lo que son el planteamiento el tipo de actividades una de las estrategias y acciones que en todos los pues que todos vamos a por ello son las actividades coeducativas ¿vale? El fomento de actividades coeducativas para poder enganchar tanto a los niños como a las niñas a hacer actividad también fútbol por supuesto también rugby también de todo es decir a la niña le gusta el fútbol o sea y no podéis imaginar lo que les gusta a la niña y a las adolescentes el fútbol ¿verdad? Entonces yo creo que ahí se están cambiando con respecto a las experiencias de muchos años anteriores se está cambiando lo que es la orientación de las actividades ¿verdad? ¿Sí? Más preguntas más opiniones Sí Yo creo que estamos centrando la atención yo creo que estamos centrando poniendo el foco en el segmento adolescente y en la profesión y en la responsabilidad que tenemos como docentes pero me parece que nos estamos olvidando y creo que es un elemento clave para analizar en la responsabilidad de la propia institución escolar por ejemplo el perfil competencial que se nos exige supone hacer una distribución clara desde el punto de vista estadístico para cada una de las siete competencias no podemos centrarnos exclusivamente en lo motriz por un lado por otro lado el no tener educación física en segundo de bachillerato de manera obligatoria yo creo que supone claramente una barrera importantísima y lo podríamos comparar con el sistema francés y en tercer lugar quizá como de forma anecdótica pero real hay centros en los que se impide o que se impone como sanción disciplinaria la prohibición de participar en actividades extraescolar en el mío o incluso la prohibición de los recreos también como medida disciplinaria entonces no me parece bien si me permite que toda responsabilidad caiga en la motivación que nosotros debemos de generar y creo que sería un elemento importantísimo para la creación de varios seminarios ya no grupos de trabajo de varios seminarios e investigar en torno a este elemento si totalmente de acuerdo de hecho ahora estábamos centrándonos en este apartado porque estábamos comentando lo que es la parte del profesor de educación física pero por supuesto y he empezado de esta manera como no podría ser de otra lo que es la coordinación y la responsabilidad que tenemos todos y de hecho en cuanto a las acciones y además muchas gracias por tu intervención porque así unificamos con esto de estrategias y acciones y además me ha parecido muy bien la idea porque ahora vamos a trabajar con posibles ideas que si con vuestro permiso si queréis realizarlo en cuanto a un espectro podríamos poner más si pensáis que podría haber alguna más ¿no? acciones coordinadas profesorado profesorado no solamente educación física ¿vale? profesorado todos cuando hacemos también interdisciplinares actividades interdisciplinares ¿no? que parece que solo son nosotros lo que tenemos que hacer interdisciplinariedad con biología con no sé qué y nos preocupamos más quizá por buscar esos contenidos esa conexión de contenidos que las otras materias con nosotros es decir una responsabilidad de todos el que hagamos esas coordinaciones entre el profesorado el centro educativo por supuesto estemos todos implicados hacia el fomento de la actividad física y el deporte las instituciones educativas que lo has comentado ¿cómo te llamas? Javier que lo ha comentado Javier las familias ¿bien? todos estamos en ello servicios deportivos municipales medios de comunicación que lo hemos comentado y acciones interdepartamentales que lo hemos comentado en cuanto al espectro de los diferentes sectores de la sociedad es decir obviamente la responsabilidad la tenemos todo a través también de acciones coordinadas muy pero que muy importante no sé si alguien apuntaría alguna más en cuanto Javier nos había comentado las instituciones educativas ¿alguna más que pensáis que podría ahí coordinarse para un mayor fomento en este caso de una mayor participación en actividad física y deporte? Sí Sistema sanitario Sistema sanitario junto con otros lo había inclovado en acciones interdepartamentales sanidad juventud deporte ¿vale? fenomenal sería una rama o bien otro circulito ahí para que quede quede patente vamos ahora quedamos bien de tiempo creo son las 5 y 10 si me permitís a hacer una dinámica de grupo para que entre todos intentemos ver diferentes acciones vamos a ver porque vamos está a las 6 ¿no? Sí vale bueno pues vamos a ponernos en acción os propongo lo siguiente ¿habéis hecho alguna vez algún file 66? ¿sabéis lo que es? es muy muy facilita es una dinámica de grupo que son se reúnen 6 personas ¿vale? pues intentamos que sean en un corro podéis poner a lo mejor 3 y 3 aquí ¿bien? y tenéis durante un minuto podéis tenéis la oportunidad de hablar sobre una idea previa que vosotros hayáis tenido es decir por eso se llama file 66 6 personas durante 6 minutos van a generar una serie de ideas en grupo en este caso ¿vale? entonces yo lo que propongo por eso me gusta porque son 6 minutos ya veis 6 minutos y podemos generar alguna idea os propongo que nos juntamos en grupos de 6 que elijáis una porque no podremos todos porque si no se nos iría mucho el tiempo una de estas esferas que estamos poniendo y que generéis alguna idea de acciones que se podrían llevar a cabo para fomentar una mayor actividad físico-deportiva ¿sí? entonces os juntáis y pensáis una entre todos elegís una luego os voy a dejar un minutito dos minutitos para pensar ¿bien? y luego ya os voy a enumerar o sea os vais a enumerar vosotros mejor dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo voy a decir habla el 1 ¿bien? y durante un minuto tiene que expresar sus ideas el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 ¿bien? y luego pues vamos a ver lo que nos da tiempo pero intentaremos a lo mejor uno o dos grupos que generen una idea de lo que estamos comentando ¿sí? cosas pueden ser también ideas que hayáis hecho en vuestro centro educativo ¿vale? ¿sí? pues venga vamos a ponernos a ello nos ponemos grupos de 6 a ver si somos capaces de organizarnos no pasa nada si falta alguno no pasa nada porque si numeráis está 5 ¿vale? y si no y se aseguran por aquí sabéis que ¿vale? ¿Vale más? Bien, entre todos vamos a intentar coger una. Me da igual a qué cojáis, si se repite no hay ningún problema. Elegís una. A ver, un momentito. A ver, vamos a elegir una y solamente os voy a dejar un minuto para pensar posibles acciones que vosotros pensáis que se podrían llevar a cabo para fomentar una mayor participación. Luego, cuando yo diga ya, directamente nos vamos a enumerar y yo ya voy a empezar a saco con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Bien, ahora, un minuto para pensar de manera individual. ¿Ya lo tenéis elegido todos? ¿Tenéis elegido una esfera? ¿Sí? ¿Lo tenéis elegido por aquí? ¿Sí? ¿Lo tenéis elegido por aquí? ¿Sí? Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, ahora no puede hablar nadie. ¿Por qué? Porque estáis pensando de manera individual para luego poder decirlo al grupo de 6 o de 7 o de 8, por aquí. Bien, es decir, ahora tenéis un minuto para pensar qué cosas vais a decir durante un minuto. Ideas. ¿Vale? Pensad vosotros, escribirlo o pensarlo. Pensad, pensad. ¿Cuál habéis elegido por aquí? ¿Cuál habéis elegido? No, ahora habéis elegido una posible acción. Sí, diciendo de educativas. Muy bien. Vale, pues ahora durante un minuto, ahora pensar qué cosas vais a aportar al grupo. ¿Vale? Y luego ya os enumeráis y ya voy diciendo yo. ¿Vale? ¿Por aquí ya lo tenéis más o menos pensado ya? No, pensado no. Pues tenéis 30 segundos. 30 segundos. ¿Por aquí? Familias. Muy bien. Pues habéis pensado ya lo que vais a decir en un minuto, cada uno. Sí, más o menos. ¿Sí? Cada uno. Y lo hacen por la par, una cuota. 20 euros para par, entrenadores. ¿Por aquí lo tenéis ya? ¿Sí? ¿Pensado? ¿Qué habéis pensado? Por la familia. La familia, muy bien. Ahora pensar posibles acciones que se podrían hacer. ¿Hacemos nosotros como docentes? No, sí, vosotros de vuestra perspectiva. Para implicar. Que vosotros podríais, sí, para implicar o... Sí, enumerar. Sí. En un minuto, en grupo. ¿Y el tiempo ir a poner ustedes o no? Vete si quieres, no pasa nada. Sí, vete si quieres, luego te incorporas. Vale. A ver. Ahora nos vamos a enumerar del 1 a... al grupo que tengáis. Del 1 al 6 al 7. ¿Vale? ¿Estamos enumerados? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por aquí os he es enumerado ya? Sí. ¿Por aquí ya? ¿Por aquí os habéis enumerado? ¿Por aquí os habéis enumerado? Sí. Exactamente. ¿Os habéis enumerado? Sí. Perfecto. Ahora voy a ir diciendo yo los nuevos, ¿eh? ¿Sí? ¿Os habéis enumerado ya? ¿Os habéis enumerado ya? ¿En el grupo? ¿Sí? ¿En el grupo? Sí. Ahora durante un minuto todo el mundo callado y solamente puede hablar la persona. La persona es una pregunta, por ejemplo, yo por ejemplo, en el centro de la universidad. Bueno, perfecto. Pero tú te piensas desde tu grupo, desde el centro educativo, para poder aportar a la educación física al centro educativo. ¿Tú piensas que es importante la actividad física? Pues entonces, bueno, si quieres, apoya. Pero seguramente que tú aportas cosas diferentes a los que... Sí, 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 a uno. Os nombraré a uno. Vale. A ver. Ahora... 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 Solo... ¿Me escucháis, por favor? Solo puede hablar un componente del grupo, el número que yo diga. ¿De acuerdo? ¿Digo algún número? ¿Lo explico? A ver, escúchame por aquí, por favor. Ahora lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Yo voy a decir, por ejemplo, el uno y solamente los unos de cada grupo en el círculo en el que estáis, puede hablar. Cuando yo diga el dos, puede hablar el dos solo. Luego, luego, a ver, si hay... Si luego hay quien llega al seis o al siete o al ocho, si ya se han repetido las ideas, eso es muy positivo. ¿Vale? Porque quiere decir que estáis todos a una y que pensáis ideas, pues nada, simplemente pues yo comento tal, y a lo mejor profundizar en algunas de las que se han dicho. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora vamos a empezar los números... Ay, por aquí sois más, luego si no, a lo mejor dejo algunos minutos, ¿no? El número seis de cada grupo. O cinco de cada grupo. ¿Seis o cinco? Cinco. 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 El cinco de cada grupo aquí. Gracias. 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 Hablan los números 5 y 4 en algunos casos. Número 5 y 4 aquí, 4 aquí. Aquí el número 5. Gracias. 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 ¿Hablan números 3 en algunos casos? 2, ¿no? ¿Vosotros 3? 3 y aquí. Vale, pues 3. Números 3. ¿Aquí vais en orden más o menos o no? Sí. Te lo cuento. No, luego lo contamos en grande. No, no te pongas. Sí, sí. Pues tú, nada, lo comentas. Gracias. ... En aquel momento fue un juego de jugadores, en el cual, cuando la tenía un juego tradicional, o la punta a punta, no se va a ser caro, y en las dos semanas o dos semanas, se estaba en la historia plantada, se estaba en el momento, con las reportaciones de las plantillas, y tal, y tal, y tal. Bien. ¿Cómo está el protagonista? Entendido que lo explicará a nivel... Luego, después, sí, te voy a... que nos lo expliques. Gracias. Como lo he oído, ya que era una experiencia positiva, digo, te engancho. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. ¿Qué tema es? ¿El vuestro cuál es? Familias. Familias, mira, fenomenal, que viene ahora. Vale, nos vamos ahora... Números dos... ¿Dos por aquí? ¿Dos? ¿Dos por aquí? ¿Número dos? ¿Número? ¿Aquí uno ya casi, no? ¿O dos? A dos. ¿A dos? ¿De castigo y premio? ¿De castigo y premio? ¿Todos? ¿A los? ¿Dos? ¿Vale? Números. Uno en algunos casos. ¿Vosotros cómo vais? ¿Uno ya? ¿Uno? ¿Número uno? ¿Número uno por aquí? Perfecto. ¿Número uno? ¿Número uno por aquí? ¿Sí? ¿Número uno? Está tirada. Número uno, venga. ¿No? ¿Y si es? ¿Número uno por aquí? ¿Quieres salir a mi casa? ¿No? ¿Y si es? 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 Más o menos por aquí ya, por aquí más o menos ya, sí, más o menos por aquí ya, por aquí más o menos, sí, por aquí más o menos ya, sí, por aquí más o menos, por aquí más o menos, ¿cómo lo tenéis? Por aquí más o menos, vamos a cortar ya, ¿vale? ¿Vale? A ver, ya se nos ha acabado nuestro tiempo de exposición en grupo, por favor. ¿Vale? A ver, esto está muy bien que os tenga que cortar porque eso quiere decir que el tema es apasionante, hay muchas acciones, muchas experiencias que tenéis que contar, eso es lo que también buscaba, que todos tenemos unas ideas y unas experiencias interesantes que contar, con lo cual me gusta que esto tenga que cortar ahora. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, puede ser que muchos de vosotros hayáis coincidido en determinadas esferas, otras que no se toquen, no hay ningún problema. Vamos a intentar poner una puesta en común muy breve de algunas, yo por ejemplo puedo nombrar, si a lo mejor no queréis participar, pues participa otro compañero de vuestro grupo, de unas ideas principales que se han comentado en el grupo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, por ejemplo, que esta me la sé yo, por aquí. Es que ya le he dicho yo que le iba a enganchar. De manera breve, bien, decir qué esfera habéis cogido de coordinación y pues una experiencia, lo que vosotros consideréis que habéis hablado y que podéis aportar. Bueno, nos hemos comentado el tema de las familias, y se ha hablado un poquito, a nivel general, pues trabajar, como hemos comentado, en las de las seminarias, en las de las comunidades, todos los libros del centro, y se invita también a las familias. Y luego, más, centrándonos un poquito más en su participación, hemos comentado también de una experiencia que yo lo hice y a mí me pareció muy positiva, pues la vamos en el presupuesto de los deportes. Entonces, invitamos a las mamíacas, a que se acusaban a hacer deporte, querían contar. Entonces, entraban en el aula, nos contaban en el deporte y luego lo practicaban. Más a nivel del estado de aula, como también nos contábamos en el tipo de deporte, nos contábamos con otros niveles de infantil. Y la verdad es que es un grupo. Perfecto, una experiencia fabulosa. Más cosas, por ahí, ese grupo. ¿Alguien que quiera compartir o ideas que se han generado en el grupo? ¿Alguno de vosotros? Levantate si quieres o levantaros como queráis. Yo estoy aquí conmigo, en función de educación educativa. Sí. Y ha sido un poco diferente lo que hemos hablado todos. Pero, vamos, yo comentaba también la posibilidad de reconocer en los centros, en las instituciones educativas, deportes y universitarios. Bueno, comentaba la experiencia que tuvimos nosotros en el centro, de que hace dos años vino el campeón del mundo de peonza, un mexicano. Y les encantó a los niños y, de hecho, practicaban peonza en todos los recreos, niños y niñas. Además, es una actividad muy ecoeducativa. Exacto. O sea, que favorecer deportes minoritarios, no solo los mayoritarios y tan competitivos. Perfecto. Muy interesante. Otra parte. Pasar el micrófono al siguiente grupo. Me gustaría que compartiéramos todas las experiencias, pero no es posible. Nosotros hemos hablado de medios de comunicación. Y más o menos todos estamos de acuerdo en que más visibilidad de deporte femenino, más referencias femeninas y más gente conocida modelo femenino, sería muy bueno para las adolescentes, porque los chicos tienen siempre modelos, pero las chicas se pierden y terminan yendo a acompañar a los chicos a hacer deporte y ellas a quedarse en plan pasivo. Entonces, creo que se ha avanzado algo. Este año yo he comentado que en el fútbol femenino en la final, en el Wanda, en el campo de fútbol del Wanda Metropolitano, hubo lleno absoluto y eso era impresionante porque era fútbol femenino, que parece que no llegaba hace dos años y tú hablas de esto, no te lo crees, pero aún así creo que queda mucho más y sobre todo con más deportes, que no sea fútbol o baloncesto, que no tengo nada en contra de ello, pero que quizás si hubiera más referencias a otros deportes que muchas chicas ni siquiera saben que existen, podríamos llegar a más chicas haciendo práctica deportiva muy diferente de la que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Totalmente de acuerdo. Pasamos el micrófono al otro grupo. A ver, aquí le toca. Di tu nombre y así nos vamos conociendo. Bueno, Juanjo, hemos cogido también familia, pero bueno, vamos a complementar un poco lo que han dicho. Bueno, pues de lo que hemos hablado, reuniones de padres, que en algunos centros de la reunión de padres sí son importantes, pues apenas se toca el tema de la actividad física. Entonces, pues podríamos fragmentar las tres reuniones de padres, pues hablar un poco también sobre neuroeducación, los beneficios, hablar un poco, porque no lo saben, de la actividad física diaria recomendada, que son 60 minutos y la verdad es que por lo menos los padres a los que yo me dirijo no lo sabían. El tiempo de pantalla, que pueden estar delante de una pantalla sus hijos, que tampoco lo saben. Hay un cuadro por ahí del MEC que va progresivo y creo que llegando a sexto, es como mucho dos horas máximo delante de una pantalla. Luego también ejemplificar, por su parte, como son carreras populares, como han dicho, o fitness en el centro, es decir, actividades extraescolares donde los padres participen con los niños, incluso conjuntamente, podría ser. Y luego crear que cada familia le aporte los juegos que jugaban en su infancia y crear como un cuaderno de los juegos del pueblo, de la familia. Son algunas cosas de las que hemos hablado aquí entre todos. Perfecto, muchas gracias. Por aquí pasa el micrófono. Aquí no os habéis podido hablar todos, pero bueno, más o menos. Venga, aquí le toca. Ánimo. Aquí hablamos de varias ideas diferentes, de familia sobre todo, sí. Y, no sé, la idea es un poco, tiene bastante similitud con la del compañero. Y se trataba de que, por ejemplo, cada alumno buscase a un miembro de su familia, preferentemente una mujer que fuera con un perfil más bien sedentario y que intentara hacer un asesoramiento de manera que le animase a hacer alguna actividad física y que fuera presentándolo al resto de compañeros en el aula para que, bueno, tomasen conciencia un poco de las posibilidades que habría de, bueno, pues eso, de animar a alguien a practicar la actividad física. Sobre todo eso, una mujer de su entorno cercano, no sé. Un poco por ahí. Ajá, perfecto. Vamos por aquí. Muy bien, gracias. Por aquí. A ver, ¿a quién le toca? Te ha tocado. Bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo lo que nosotros era familia también, lo que hemos estado reflexionando y, bueno, creo que nada. Quizás a lo mejor la actividad física también en familia, el hacerla todos juntos en el propio centro, que padres interactúen con los hijos y también modelos de familia activa, que sean un poco una referencia en el pueblo, en el municipio o cerca, en el centro más próximo. Perfecto. Me gusta que cojáis las familias también porque es imprescindible. Por aquí. Bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo. Nosotros sí que hemos hecho mucho hincapié en la importancia de conversar a las familias, también al profesorado. Y, bueno, así como un aspecto un poco más concreto, hemos llamado lo que son los recreos activos y coeducativos, que se trata de, bueno, de sacar material en el recreo y de que los niños del mismo nivel, las chicas busquen a los chicos, los chicos a las chicas y durante el recreo jueguen por pareja. Al día siguiente no pueden repetir la pareja ni pueden repetir el material, con lo cual, pues, buscamos el fomento de la participación y la coeducación. Perfecto. Y ahora ya creo que el último grupo por ahí. ¿Alguna cosa que queráis aportar? O ya sabéis que… ¿Cuál es lo que vosotros? ¿Cuál habéis elegido? Pues nosotros no hemos elegido familia. También. Hemos elegido el profesorado del centro educativo y vamos en dos líneas. Una era que el profesor de educación física no está demasiado integrado en el claustro de profesores, es como el que va en chándal, pues, bueno, pues, digamos que le miran de otra manera, ¿no? Y entonces la idea de algunos era que intentar integrar a los demás profesores dentro de lo que es la actividad. Y que no nos hablen solo cuando necesitan hacer un examen y nos quiten diez minutillos de la clase o cosas de esto. Y la otra línea era un poco que promocionar las actividades extraescolares o del propio municipio y que fueran un poco sufragadas por organismos para que chicos que a lo mejor no tienen esa posibilidad, pues, pudieran practicar deportes con un coste mínimo o sin coste alguno. Perfecto. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien. Vale. Ahora yo tengo preparadas una serie de acciones que también y una de vosotras con vosotros he coincidido y vamos a ir avanzando un poquito más en esto que nos quedan de veinticinco minutos. Si queréis, como más como os estéis, nos podemos poner otra vez en reunión. Gracias. 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 La chica que ha hablado es la que yo le he dicho yo que hablaras, ¿verdad? Que he dicho, venga, porque si no veía que es una reflexión también más a aportar. Muchas gracias. Bien. Pues vamos a hacer un recorrido en estos aspectos y voy a remarcar algunas cosas que veo que son interesantes respecto al tema que nos ocupa. Bien. Fijaros. En profesorado de Educación Física, Instituciones Educativas, se han comentado cosas muy interesantes. He exaltado una vez más la conexión con la clase de Educación Física, por supuesto. El rol de LAMPA tiene, valga la redundancia, un rol muy, pero que muy importante LAMPA. Educación a las familias, ya lo hemos comentado, y saldrá mucho más para adelante. Yo quiero incidir en el profesor de Educación Física y la conexión con las actividades físico-deportivas extraescolares en un dato muy importante. ¿Qué pasa con las y los, también, más acentuado en las niñas y las adolescentes? Pero ¿qué pasa con los y las niñas, niños inmigrantes y los que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Qué pasa en las actividades físico-deportivas extraescolares? Lo hemos visto antes en el vídeo. Niñas practicando actividad física independientemente, obviamente, de la condición física. Los estudios nos dicen que aquellos alumnos inmigrantes practican menos actividad física-deportiva extraescolar que los alumnos que no son de nacionalidad extranjera. Eso es un punto muy importante en las aulas. Afortunadamente, tenemos una multiculturalidad. Hay muchísimos alumnos que nos enriquecemos unos de otros, pero los estudios nos dicen que a la hora de hacer actividad física-deporte parece ser que no les llega la información o, pues bueno, puede ser que participan menos. Esto es muy importante y me gustaría que os quedárais con futuros, como profesores de Educación Física, que lo sois, maestros de Educación Física, actuar también desde ya. Interesarnos también por esos y esos alumnos inmigrantes. ¿Por qué no participan? Porque participan menos. A lo mejor en los centros educativos en los que estáis da la posibilidad que no. De manera... Mucho por falta de recursos. Claro. Totalmente. En otras acciones. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Crear proyectos, crear sobre... y actuar sobre este tipo, también este alumnado. Bien. Muy importante. Bueno, esto ya lo hemos comentado, aquí lo tenemos. ¿Vale? Yo, como una acción, que la información... dar una información, obviamente, de práctica deportiva a los adolescentes, que llegue a todos y a todas. ¿Vale? Que hagamos también especial atención a la diversidad y hacer especial hincapié a la población femenina que tengan esta necesidad, bien, de una mayor participación. ¿Vale? Según diferentes estudios, un estudio que tenemos aquí de Checa y colaboradores, la gran mayoría de los jóvenes inmigrantes no conocen la oferta pública deportiva. Solo el 14,4% de las actividades físico-deportivas extraculares participan en ellas. ¿Vale? Ese porcentaje. Y este porcentaje es aún menor en el caso de las niñas inmigrantes. ¿Vale? Atención a la diversidad, lo mismo. ¿Vale? Como punto también muy importante de acción. Resalto esto, entre otras muchísimas que estáis comentando y que, obviamente, se pueden actuar de diferentes maneras y muy, muy, muy enriquecedoras. Más cosas. Coordinación con las entidades locales, lo hemos comentado. Bien, y una vez más, proyectos de innovación educativa donde se integre y se coordine incluso con clubes deportivos, familias, municipios. No hace falta que sea un proyecto educativo. Pero allí que ahora llamo yo a, insto a las consejerías de educación y al ministro de educación que integren, puede ser que ya lo hayan integrado, en un momento determinado se haya integrado, líneas también para liderar y realizar proyectos dedicados a esta temática, al lanzamiento de la práctica de la actividad física y el deporte en niñas y adolescentes. ¿Vale? Nos podemos coger a esa línea y, pues bueno, ponernos todos a una. Bien. Más cosas. Esto de aquí, y me quiero detener en ello. Bien. La dinámica que hemos realizado ahora, ha venido, es una dinámica que, como digo, yo la utilizo muchísimo. A ver, esta dinámica, generalmente, cuando los alumnos se familiarizan más, pues ya enseguida yo digo, felices, ya si los alumnos se reúnen, saben que seis, si no tienen a un grupo se juntan con otro porque saben que tienen que hablar y tienen que expresar por lo que yo en ese momento les propongo. Bien. Pero, ¿por qué me gusta también realizar esto, por ejemplo, en este foro de intercambio de conocimientos? ¿Por qué? Porque, fijaros, una cosa es lo que nosotros, como profesores, maestros, hacemos para mejorar nuestra práctica educativa, lo que es la formación permanente. ¿Sí? Bien. Y otra cosa son, y muy ligado, obviamente, las fuentes de conocimiento. Y esto es un punto que me gusta a mí reflexionar. Bien. Yo voy a imaginaros que yo voy a un curso, ¿vale? Donde me formo y donde para mejorar mi práctica docente. Pero, ¿realmente en mi práctica real utilizo esos conocimientos que he adquirido en el curso o en el congreso o en otra actividad de formación permanente? Eso es lo que se llaman las fuentes de conocimiento. Es decir, el uso que tú realizas a lo que tú te has formado, de manera permanente o de manera inicial. Lo vais a entender enseguida. ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? Este es un tema que está muy estudiado, también fuera de España, en diferentes funciones laborales. En el profesor de Educación Física, fijaros, si yo le pregunto a los profesores, al profesor de Educación Física, si usan en gran medida las diferentes fuentes de conocimiento, ¿ellos qué corresponden? La primera fuente de conocimiento, por no decir todos, por si acaso luego aparece por ahí un estudio que se nos haya escapado. La gran mayoría de los estudios nos dicen que son la fuente de conocimiento principal, es el intercambio de conocimiento con otros profesionales. Es decir, yo a la hora de realizar la práctica, mejorar acciones y estrategias en la práctica educativa, lo hago gracias al intercambio con otros profesionales. Bien, como digo yo, yo eso lo digo mucho a mis alumnos, cuando me veis a mí en la cafetería tomando un café, que siempre me veis ahí, eso es porque estoy intercambiando información y dicen, ay, ¿tú qué haces en clase? ¿Y yo qué hago no sé qué? ¿Y tú no sé cuántos? Es decir, está demostrado que el intercambio de conocimiento es una vía, entre otras, para poder mejorar tu práctica real, profesional, ¿vale? A raíz de lo que hemos intercambiado aquí, nos surgen nuevas ideas para poder desarrollar en nuestros centros. Para ello muchas veces se dice que el desarrollo de diferentes foros y la creación de foros de intercambio de conocimiento por parte del ministerio, por parte de las consejerías, hacerlo un poquito más formal, pues enriquece mucho lo que es la práctica educativa. Obviamente también la formación en cursos como este que estamos realizando, ¿vale? Ojo, a nosotros en el estudio que hemos realizado en España, nos da como segunda fuente de conocimiento, que uso yo para mejorar mi práctica docente, la formación en curso. En muchos otros estudios, por ejemplo, en Inglaterra, da que los cursos, la formación en cursos, los profesores reconocen que no lo usan luego en su práctica real, los conocimientos luego no lo llevan a cabo, ¿vale? Aquí en España, en realidad, es lo que dice que vamos en el buen camino. Ahora generalmente se realizan y se desarrollan cursos dentro de los centros educativos de una manera más integrada con las necesidades del profesorado, en una realidad, y yo creo que hay que continuar en este camino. Formación inicial, obviamente, cuando hemos estudiado maestros, maestras de educación física, licenciados, graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, utilizamos ese conocimiento y, entonces, llevándolos a nuestra esfera, pues igual. Para la formación inicial, pues también una perspectiva de género. Es decir, si nosotros utilizamos, obviamente, nuestra formación inicial para poder mejorar, nos acordamos de nuestra práctica docente, se haría necesario, como estrategia también, que desde las universidades no descuidemos el contenido de perspectiva de género, entre otros muchísimos, a la hora de llevar a cabo en un futuro profesional. Eso es muy importante. Muchas veces, en esa formación inicial, no se lleva a cabo. Fijaros, los recursos tecnológicos, lectura de libros, propias investigaciones, antes el porcentaje en diferentes estudios era muy bajo, y, por ejemplo, hoy en día va aumentando ese porcentaje de propias investigaciones en el centro educativo, una vez más proyectos de innovación e investigación para poder mejorar nuestra práctica en el aula. Bien. La formación, por ejemplo, inicial en cursos, lo que sí que me gustaría aportar es lo siguiente. ¿Vale? No solamente para la licenciatura o graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, maestro especialista en educación física. Obviamente, también tenemos un espectro de personas que trabajan en la actividad física y el deporte tituladas que también tienen que tener una formación y una perspectiva de género. ¿Eh? Estamos hablando de una coordinación. Pues, bueno, ¿qué pasa cuando los niños y niñas salen fuera del centro educativo y practican deporte? ¿Eh? Mi tesis doctoral fue a raíz de una preocupación. Yo estaba dando clases de educación física en educación primaria y, pues, los alumnos me decían, no, es que yo en la actividad extracular mi monitor, mi entrenador, suelen decir mi entrenador, dice esto. Y yo entre mí, yo digo, pues, dile a un entrenador o yo voy a andar a hablar con un entrenador porque esto no es así, ¿no? Es así. Entonces, me empecé a preocupar, bueno, ¿qué personas están trabajando fuera del centro educativo? ¿O tienen titulación? ¿O tienen titulación? ¿Qué educación están dando tan importante igual que en el horario lectivo a estos alumnos, no? Pues, obviamente, con una titulación y dentro de esas titulaciones con una perspectiva también de género, ¿vale? Para educar en los clubes deportivos o en los diferentes polideportivos que se llevan, tanto el técnico, técnico deportivo superior. Por eso he empezado mi ponencia, que tiene que ser, esto es una cosa muy transversal. No solamente, obviamente, profesor de educación física y todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Más pinceladas que quiero dar. ¿Lo hemos comentado ya? ¿Vale? A partir de ahí y después de la evidencia científica, intercambiar prácticas ejemplares y modelos exitosos, como hemos comentado por aquí, alguno de ellos, ¿bien? Y, como he comentado antes, apoyar la formación de redes y equipos multidisciplinares. Muy importante a la hora de abordar también, entre otros aspectos, la perspectiva de género. ¿Bien? Dentro de la propia investigación, creo que la habéis nombrado por aquí algunos, hoy en día se están generando también investigaciones con las universidades, ¿vale? Es decir, hacia una problemática que vemos o hacia una situación de cara a una práctica real, pues bueno, voy a hacer una investigación, voy a troncar y cada vez está como más unido lo que es el campo de investigación sobre la práctica real, obviamente. Pues si yo soy una persona que me preocupa, por ejemplo, entre otros, la perspectiva de género y cómo puedo yo fomentar una mayor participación de mis alumnas en el centro educativo, pues a lo mejor empiezo yo a integrar y a coordinar con la universidad que esté más cercana a mi centro educativo, ¿vale? Para poder emprender una investigación y mejorar nuestra práctica real. Es una estrategia más, una forma más, y lo hay. Y se están realizando investigaciones también muy, pero que muy interesantes. Bien, más cosas. Vamos a las familias. Las familias, muy importante, lo he comentado al principio, antes de la ponencia, al inicio de la ponencia, las campañas de sensibilización, ¿vale? Dirigidas a las familias. No sé si habéis visto, y este es otro vídeo que me gustaría ver, nada, son tres minutitos. El vídeo ha tenido muchas bajadas, el de Like a Girl, como niña. ¿No lo habéis visto por ahí? ¿Alguien sí? ¿Alguno más así? ¿No suena? Creo que es muy interesante por aquí. ¿Lo vemos? Tres minutitos. Creo que es muy interesante y os va a gustar mucho. Suscrib marca laulita. Tres Tres H 220 Tres Show me what it looks like to run like a girl. Thank you. 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 Thank you.